Una de las fases más poderosas de Godzilla es el estado Burning o termonuclear. Esta habilidad la vimos en la película de Godzilla, King of the Monsters, cuando los humanos sobrecargaron a Godzilla cuando éste tenía los niveles bajos en radiación y para que éste lograra enfrentar a King Ghidorah. Las temperaturas tan altas de calor que irradia a Godzilla fueron suficientes para detener al extraterrestre y con la ayuda de Mothra logró expulsar de mejor manera la energía. ¿Pero esta habilidad sería tan poderosa para enfrentarse a Shimo, la titán de hielo? Sería un enfrentamiento muy interesante por las propiedades de cada monstruo y tratar de suponer cuál ganaría y sería más fuerte. Así que en este video teorizaremos en un hipotético enfrentamiento cuál de los dos ganaría, Burning Godzilla o Shimo la titán de hielo. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Burning Godzilla lo que vemos en la película es que puede incinerar cualquier cosa que toque y además cuando éste expulsa sus pulsos nucleares, igualmente logre desintegrar a cualquier criatura que esté en el campo de las ondas expansivas. Uno pensaría que Shimo sería incapaz de soportar el calor tan intenso. Pero en Godzilla X-Kong el nuevo imperio, ésta es encerrada en una cueva de lava donde literalmente vive en un volcán. Por lo tanto, podríamos decir que el calor no le afecta tanto como pensamos. Además, si Shimo es resistente al aliento atómico de Godzilla evolucionado, que aunque le deja algunas cuantas heridas, lo resiste mejor que otros titanes. Pero, ¿el Burning Godzilla podría soportar el aliento gélido de Shimo? Aunque sí creo que pueda congelarlo con los pulsos termonucleares, posiblemente pueda derretir el hielo y se pueda liberar. Pues en la propia película de Godzilla X-Kong, Shimo ataca a Godzilla y éste es congelado. Pero con la ayuda de Motra, no logra atacarlo por completo. Pero aún así Godzilla soporta temperaturas bastante bajas. Y al igual que Godzilla, incinera todo al moverse, Shimo congela todo con cada paso que da en el terreno. Lo que esto ayudaría a cada uno de los dos titanes. Los dos han vencido a King Ghidorah en su respectivo canon. Pues el estado Burning fue la clave para destruir a King Ghidorah. Mientras que en la novilización, fue Shimo quien congeló a este titán. Por lo tanto, los dos son igualmente poderosos para detener a uno de los Kaijus más peligrosos. Pero creo que a pesar de todo esto, Shimo ganaría en un enfrentamiento entre Burning Godzilla. ¿Y por qué digo esto? Shimo es más poderosa que la habilidad Burning. Debido a que su poder es tan grande que incluso puede cambiar o terraformar el planeta. Pues recordemos que ella ocasionó la Era de Hielo. A diferencia del estado Burning o termonuclear, que no es un poder tan expandible. A no ser que no tuviera la energía de Moutra, ahí sí Godzilla explotaría y se cargaría todo el planeta. Pero además el estado Burning es una habilidad temporal. Shimo, por otra parte, su poder es permanente. Por lo que eventualmente, por mucho que use los pulsos termonucleares, tarde o temprano se le agotarán a Godzilla. Mientras que Shimo seguiría con su mismo nivel de poder. Pero bueno, solamente es mi opinión y eso me encanta de las películas de monstruos. Imaginar qué pasaría si se enfrentaran con sus diferentes habilidades. Pero déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Quién crees que ganaría en un hipotético enfrentamiento entre Burning Godzilla y Shimo? Déjame tus teorías y lo que piensas aquí abajo. Así que dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!